cómo nos podemos posicionar en linkedin con el algoritmo cambiado que tiene permanentemente en cambio pero hoy estamos a final del 24 posiblemente incluso el 25 esto sea pues bueno pues el resultado los takeaways que te voy a dar aquí de estadísticas que las puedes tener en cuenta o no algunas tienen sentido algunas no tienen sentido al menos a mí me lo parece es mi opinión me presento soy juanjo amengual llevo desde 90 en marketing comunicación b2b y desde el 2007 dirijo b2b pro punto es somos una agencia que genera leads y posicionamiento a directivos y empresas a través de planes de marketing mentoría formación y gestión de canales como este como linkedin con el que te voy a hablar antes que nada decirte que estas estadísticas y los comentarios que yo haga sobre ellas bueno pues tienen un valor relativo tú tienes que adaptarlo a tu criterio y que como vais a ver las son estadísticas basadas de una empresa que se llama pues bueno en la estadística que la empresa más connecting hub y es una estadística que se ha hecho la publicado richard van der gloom y bueno pues vale pues la gente busca certezas y está muy bien que nos cuenten certezas la verdad es que la pregunta es si las certezas son ciertas aunque algunas de las cosas que te voy a contar aquí permitirán que te posiciones más casi a buen seguro puesto que son casi casi te diría que lógicas antes que nada decirte que esta estadística está basada en casi unos 700.000 publicaciones pero es verdad que casi todas ellas en un 70% son en inglés y el resto en el resto de lenguas de todo el mundo alemán francés y español entonces vas a decir esto cambia un poco hombre la cultura muchísimas cosas pero aún así os voy a comprar que estas estadísticas y estos takes away que te voy a dar aquí te pueden servir para mejorar sin duda tu linkedin lo cierto es que si además de estas pistas que te voy a contar aquí resulta que usas linkedin a menudo contactas generas contenido bastante bueno lo más frecuente posible pero si es malo no 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 lo gestiones y lo haces diariamente que funcionará con o sin estadísticas pero ya que vamos a rizar el rizo vamos a hacer pues ese ese trabajo fino vamos a escuchar voy a contarte un poco un resumen sobre los cambios del fit de linkedin en este final 24 y 25 si los ladrillos de mi perra nos dejan lo primero de todo es que va a aumentar el contenido comercial casi la mitad del contenido que se muestran los en los links tienen un contenido comercial las publicaciones son múltiples y los anuncios han aumentado pero es que yo mismo recomiendo que si quieres que te vean por un anuncio y así lo verán pues el target que tú estás buscando no hay otra porque si esperas que el algoritmo trate bien a tu publicación y la vean realmente los directores de compra de determinado sector pues más frito o frita los anuncios en estos momentos representan un 13 por ciento del contenido insisto que esos 70 por ciento del mercado anglosajón antes era un 11 pequeño crecimiento lo cual está bien también ha crecido el contenido aunque es verdad que supongo que por la inteligencia artificial y también por la insistencia que damos algunos marketers v2v de que linkedin pues es la única red social profesional y que es muy buena para captar list y mantener y establecer conversaciones dicho esto hay un declive de alcance orgánico en las páginas de empresa esto es lo que sí ha detectado a mí esto ni me va ni me viene puesto que siempre he dicho que las páginas de empresa pues estar ahí pues con un poco de adorno no porque realmente no son tan efectivas como el perfil personal o profesional que es de donde sacamos el jugo en la agencia ya llevamos gestionando más de 500 perfiles y puedo hablar de ello que es donde realmente sacas conversaciones visitas a perfiles y algunos otros indicadores que son buenos para que tú te posiciones la empresa está ahí bueno y está ni se le espera con lo cual no nos preocupa verdad pues seguimos que más cosas puedo contarte pues que va a ver pues que al final en un 80% de los usuarios notan más publicaciones de los mismos creadores incluso viendo hasta seis publicaciones del mismo autor si tú sigues a alguien con fricción y le das al like pues lo más normal es que te vuelvan a seguir publicaciones suyas con lo cual esta estadística de van der lom pues mira está bien pero no me trae ningún tipo de información nueva que no sepamos de cualquier algoritmo social o sea las redes cuando tú te gusta alguien te lo vuelve a mostrar punto final dopamina llámalo como quieras tendencias de alcance por tipo de publicación hay un declive en general en linkedin del alcance y del rendimiento con lo cual teóricamente según esta estadística nace también una de las novedades que apostaron por ella y ahora vuelven a apostar es el vídeo el vídeo nativo o sea que subimos directamente no la url de youtube por decir algo está la verdad al estilo incluso tick tock en vertical está empezando lo algo previsible está empezando a aumentar el alcance en un 25 por ciento según las estadísticas de este informe en tipos de contenido que es lo que seguramente habéis venido a venido a escuchar en este vídeo casta por tipos de contenido este es más o menos los cambios que hay en cuanto a rendimiento los carruseles el pdf que es con un slider lo puedes girar de izquierda a derecha tuvieron mucho alcance en el 93 pero hay ahora un pequeño pequeño bajón en cuanto al alcance según la estadística mostrada pero siguen teniendo bastante poder sobre todo en la comunicación puesto que lo vas a consultar desde el móvil y es muy fácil hacer ese movimiento de slide qué es lo que se recomienda pues entre 6 y 12 diapositivas y que haya pues pocas palabras en la diapositiva no vas a meter ahí el sum sum corda porque muchos lo leen desde un aparatejo como este móvil lo cual tienes que poner pues pues la verdad es que el contenido muy resumido los grandes grandes formato grandes tipografías para que se pueda ver la imagen la imagen bueno obvio deciros que un buen diseño continuista de todo lo que es el pdf en horizontal pues es bastante más agradable y bastante más leíble en cuanto a imágenes la verdad es que el alcance ha sido bastante estable comparado con otros años dice sostiene este informe que los mejores resultados se obtienen entre 3 y 5 imágenes y también con infografías por ejemplo y con un texto que pueda oscilar esto es una tontería pero bueno entre los 200 y 1500 caracteres si tienes que contarlo en 300 yo te diría mejor miel sobrejuelas el texto más simple quiero decir en el alcance de las publicaciones de solo texto ha bajado un poquito tiene menos engagement o sea tú pones un solo texto claro es que no llama la atención tienes que poner un pedazo de imagen así con el texto dentro de la imagen con lo cual es bastante normal aún así hay que estructurarlo para que sea visualmente atractivo airearlo y más o menos no pasar de los 700 800 según van der bloom en este informe en más de 1200 caracteres no es recomendable yo lo divido por la mitad y acerto seguro encuestas pues hay una caída siguen cayendo para que las chorri encuestas que todo el mundo hacía una encuesta te gusta más el café con o sin azúcar pues hay mucho chorri sobre publicaciones pues todas las encuestas siguen en caída libre pero está bien usar las encuestas para llamar la atención siempre y cuando tenga un contenido de chicha lo cierto es que la mejor práctica es usar tres opciones de respuesta reduce bastante el porcentaje de abandono se puede hacer 45 el vídeo insisto está en aumento y qué tipo de formato bueno el snack content nada nuevo tipo tick tock los vídeos cortos formato vertical tienen bastante más más impacto el doble prácticamente que el formato horizontal con lo cual es normal porque se consume desde esto nada nuevo bajo el sol y lo suyo es como he dicho antes formato tick tock o short de youtube entre 60 y 90 segundos para capturar la atención de él tanto ahora yo te digo que si tu vídeo soluciona tienes el antídoto el veneno de tu cliente objetivo y dura cinco minutos no te preocupes que se lo comen con patatas entero con lo cual depende de la calidad ahora hay que seguir un guión esto lo tratamos en nuestras mentorías beat to beat hay que seguir un guión que sea captar la atención resumirlo profundamente y luego desarrollarlo sigo con el tema estamos viendo un poco el cambio de algoritmo según dicen de este informe estadístico hecho en eeuu prácticamente inglaterra hay una comparación en cuanto al desempeño por este tipo de publicaciones que os acabo de comentar las encuestas se han reducido un 20 por ciento del alcance pero tienen más siguen teniendo interacción los documentos o sea los carruseles han bajado un poquito tienen buen rendimiento si el contenido es bueno las imágenes solas han disminuido un casi un 20 por ciento del alcance y por básicamente por los vídeos los vídeos si los vídeos funcionan bastante mejor y cuáles serían las mejores prácticas por tipo de publicación según este informe pues te las comento así rápidamente carruseles entre 6 y 12 diapositivos 25 50 palabras por diapositiva imagen y texto 900 caracteres 35 imágenes vídeos 60 90 segundos encuestas tres opciones enlaces externos os acordáis que nos daban el coñazo algunos gurús que el enlace por favor en comentarios que si lo pones arriba algo muy lógico por cierto porque si lo pones arriba pues estás enviando a la gente a otra red social como a youtube y eso no le gusta ninguna red que te lo lleves fuera por ese motivo mirar quién está aquí ha venido por este motivo en interpreto que lo suyo es que sea ahora mismo a la vuelta dicen que no en comentarios arriba nos van a volver totalmente locos o sea que si tienes un enlace como es normal de un post no esperes al comentario ponlo directamente en el post de linkedin en qué frecuencia bueno yo siempre he dicho que más es más o sea se trata de que si tú publicas hoy es lunes y tu lector se conecta el viernes pues está difícil que te vea salvo que sea un post de la leche que cosa que no todos conseguimos porque no todos hablamos de los mismos temas nos hablamos vidas con lo cual no hay aplausos siempre a veces hay que vender seguros o por ejemplo aparatos electrónicos o algo industrial y eso no genera el aplauso de todos los que están ahí cada minuto en linkedin como suele suceder cuando los marketers publicamos algo que soluciona la vida de los demás o cuando un alto cargo publica algo y todos lo aplauden como si no hubiera un mañana como si fuera quinzo nul pero eso es normal a mayor cargo más pelotas con lo cual no te no te preocupes si con tu publicación has tenido pocos likes eso es porque en estos momentos no tienes gente haciéndote la pelota o porque es muy probable como he dicho antes que posiblemente pues tu tema no tenga glamour no tenga interés no es que no sea interesante entiéndeme es que no tiene el amor de decir cómo ganar más dinero o de decir cómo relajarse o de decir estas cosas que traen muchas a mucha gente ya muchos likes ya muchos aplausos los días óptimos según la encuesta nada nuevo de martes a jueves entre las 8 y 10 de la mañana sostengo decían que el miércoles a las 10 vamos que entre las 10 y las 11 pero también es verdad que hacer en otras horas y esto lo apostillo yo es bueno porque hay menos gente pero hay menos gente publicando porque gente sigue los consejos de van der bloom a rajatabla con lo cual si todo el mundo publica entre el martes y el jueves de 8 a 10 yo voy a publicar el miércoles a las 11 y media de la mañana os aseguro que no hay tanta competencia es que somos somos lerdos bueno la cuestión es que el engagement de las primeras dos horas es fundamental trabaja tele engagement de forma artificial o de forma natural pero las primeras las primeras dos horas son fundamentales y hay que responder a comentarios y reaccionar rápidamente para que esto tenga más viralidad la mejor viralidad paga si pagas eres feliz y viralizas y además al público que tú quieras elegir tanto si son dentistas en oregón me da igual pero si pagas linkedin se lo enseña solo a dentistas de oregón factores para incrementar el engagement según esta encuesta y ya vamos reculando hasta el final no te preocupes hay sorpresa por supuesto como todo fuego artificial es tiempo de permanencia el tiempo que el usuario pasa en una publicación sigue siendo relevante para el algoritmo o sea que intentemos que sea interactivo documentos combinaciones de texto con imagen para que esté tiempo y linkedin entienda dentro de su cerebrito entienda que es un buen post y lo enseñe un poquito más a más gente la consistencia y el ritmo bueno pues cuanto más regularidad cuanto más si linkedin ve que publicas cada tres días martes jueves y viernes entiende si paras malo hay que seguir con esa regularidad porque le gusta vamos entonces a partir de aquí pues simplemente pues es interesante promoción cruzada lo llaman la relación cruzada es que yo comparto el contenido de linkedin en otras plataformas como puede ser un whatsapp yo lo hago en mi grupo de whatsapp linkedin for business puedes visitar b2bpro.es y creo que desde ahí te puedes apuntar en ese grupo de whatsapp yo publico una publicación de linkedin interesante si es posible y enlazo el link allí entonces cuando eso linkedin lo ve ve que el público viene de fuera de otra red y eso le mola lo cual hay un mayor engagement engagement hasta un 35% mi consejo si tienes una publicación en linkedin bueno pues publica esa url en facebook publica esa url en whatsapp o donde quieras pero mueve la fuera de linkedin que es al final lo que quieren todas las redes sociales que venga gente de fuera cuanto más mejor más información que puede dar esta encuesta bueno pues la inteligencia artificial no es raro en google está pasando y también en linkedin cada vez hay más contenido hecho por maquinitas sin el apoyo de un cerebro humano aunque hay algunos aunque hay algunos descerebrados que mejor que no apoyen a la inteligencia artificial sea como sea hay un 130 por ciento más de publicaciones hechas solo con inteligencia artificial parece ser igual que google que linkedin prioriza contenido genuino no creo que sepan de distinguir todavía un contenido de inteligencia artificial de uno que no lo es por muy microsoft que sean no lo sé pero no lo creo en cualquier caso siempre mi consejo es hacer contenido sublime apoyado por la inteligencia artificial pero pasado por el tour mix de eso que se llama cerebrito y además con inteligencia humana y con sobre todo estilo que para eso hay que leer mucho y ir al colegio que más pues engage after posting interactuar con al menos cinco publicaciones después de publicar una propia para aumentar la visibilidad o sea que pasar el tiempo y todo eso esto para una persona que está ocupada es mortal no sirve para por eso hay gente como nosotros que gestiona perfiles de directivos para hacer este trabajo de hacer engage en otras publicaciones que interesen para llamar la atención y comentar incluso dentro de mis post pero también fuera de mis post por lo cual ahí lo dejo esto según el informe funciona más para posicionar un perfil supongo que es así hay cosas que han cambiado en linkedin si son tres los hashtags dicen que ya prácticamente no operan yo por si acaso pongo tres o cuatro que ya está bien que no sean del rollo juanjo amengual es la leche sino más bien linkedin marketing o generación de leads o mentoría o sea que tengan sentido no creemos que no hace falta nuevos hashtags porque eso no dice nada y no valen muchos clics en esos hashtags si es que los hubiese el famoso índice de venta social que a mí me dio risa el momento en que salió y que muchos gurús estaban diciendo ss y que ss y tienes esto para desaparecido el modo creador que es aquel que tenemos como yo por ejemplo se está desactivando o sea el modo creador que nos permitía a los que estábamos ahí que en vez de conectarnos siguieran y también poder hacer newsletters poder hacer linkedin live pero esto ya en eeuu cualquier perfil tiene ese modo con lo cual también está desapareciendo la fuente ya os la he dicho si queréis más información ahí está si queréis ver más esto es un engorro desde luego todo esto que os he dicho estar al día y además trabajar el perfil para que tenga un buen posicionamiento es recomendable para que te vean estar a hacer conversaciones y ser un referente ahora que lleva trabajo lo puedes hacer tú por supuestísimo que quieres que aprender lo que tardaría es 12 meses en un mes también puedes hacerlo con nosotros en nuestra mentoría del día 2.0 punto es que quieres que te lo lleven pues por ejemplo profesionales como nuestro equipo te lo puede llevar según tu criterio y tu protocolo de acción sin más esto ha sido simplemente un post vídeo post un vídeo podcast hablando sobre lo que he dicho como sobrevivir al cambio de algoritmo final 24 casi 25 todo prácticamente si no hay novedad si quieres más novedades apúntate en este canal nos vemos en el próximo y nos vemos por supuesto en linkedin hasta entonces adiós chao avión bandero y